Hola que tal gente de youtube, hoy les traigo un nuevo video chicos, en esta ocasión les traigo la manera de conseguir iconos, ídolos, íconos como les digan, gratis chicos, así es absolutamente gratis ¿Cuál es la manera? El primer requisito debe de ser, que obviamente sea un ícono que esté en SBC y debe de ser un ícono, para que sea completamente gratis debe ser un ícono que no pida que entreguemos otro ícono Por ejemplo, este Luis Hernández, que es el que yo me estoy haciendo, no pide que entreguen ningún ícono, como no tiene el de SBC, también en el caso está Deco, me parece que Deco, Pires, todos esos, los demás pues tendrían que pagar el valor del ícono Por lo cual ya no sería completamente gratis, pero no sería muchísimo más barato que comprar al jugador ¿Cuál es la manera? La manera de conseguirlo gratis es, vamos a seguir con el ejemplo que yo tenía de Luis Hernández Yo esto lo he conseguido absolutamente gratis de momento, no he pagado nada Ok, esta plantilla era de Risky Talent, es completamente rentable, ¿por qué? Porque el valor de esta plantilla es de 6.000 monedas Y nos da un sobre que vale más, ahí ya profit, asegurado Con todos estos es igual, miren aquí, un pack Electrum, un Megapack y todas estas plantillas van a salir muy baratas ¿Por qué? Todas pidiendo a los jugadores si van a decir, oye ahí ya son más monedas, ¿no? No, no, ojito por qué Porque la manera de conseguirlos es la siguiente Vamos aquí, tenemos un doble upgrade de media 81 Y aquí estaría el de Untriedable Team of the Blue Player de más de 81 Este SBC es súper sencillo de hacer, únicamente pide más de media 81 Es súper sencillo de conseguir la media 81 prácticamente Vamos a hacer uno para que vean Vamos a ver si tengo el jugadores Yo supondría que sí Porque me acaban de dar un sobre Como les digo, con los sobres, miren, me salió estos Robben, Belletinha, todos estos Que luego los uso para entregarle en las medias al que el CBC Y me está haciendo todo absolutamente gratis, chicos, de momento Gratis, no he pagado Miren, ahí ya lo tenemos Lo enviamos, bueno, ya que por todo lo debería haber cambiado porque es el monedas de más Pero igual es un monedas de más intraferible que nunca va a gustar en mi vida Ok, ahí ya conseguimos uno de los SIF Estos, pagando totalmente salen 15.000 una vez cada uno Si nos piden dos plantillas serían 30.000 En total, nos gastamos máximo, máximo 40.000 monedas por las plantillas más caras, chicos Y nos dan sobre el super top en los cuales nos salen cosas más que rentables Que vendemos luego y obtenemos ganancia Y así es así, y así, y así Es un círculo vicioso En el cual siempre estamos obteniendo profit Aquí un Tomás Pinja que es un media 81 Y también es importante la media Si nos salen medias bajas pues las usamos para los de... Aquí todos son usables Bueno, nos salen medias 81 de IF Que no es muy alto Nos venimos aquí y lo enviamos en World Class Si es muy baja la media O en los de 84, 83 que tampoco ya nos ocupa tanto Vamos, aquí tengo a Nian Y voy a poner aquí al... Al Tomás Pina Para... Para sacar pues... Ahí está Aquí tendríamos Y estoy seguro que aquí ya solo es cuestión de hacerle química al equipo Y prácticamente me va a dar seguro la valoración Porque tengo 85, 90 y 84 Tampoco le voy a poner por un media 75, ¿verdad? Hay media 80 ahí Pero ya son jugadores baratos Y nos va a dar un sobre Prime Gold Players En el cual nos va a salir rentable esto Estos jugadores son transferibles Que me salen en los mismos sobres muchas veces Así que con esto se obtienen prácticamente gratis He conseguido gratis dos leyendas En el caso de Vieira Me salió gratis Inclusivemente incluso gané monedas Y este caso de Luisito Fernández Lo va a conseguir gratis Y Blanc ya lo conseguí gratis previamente chicos Así que les recomiendo muchísimo que hagan esto Así que Dejen su like, comenten Y suscríbanse para que se estrenan a más videos chicos No olviden seguirme en Twitter que está en la descripción Y en Twitter no hago directos todos los días Y hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!